Pero nosotros ya estamos acá como todos los martes abordando un tema importante que es la gestionando mi ser y ya nos acompaña María José Canales quien es especialista en gestión del talento humano en lo que hoy le he denominado IRA parte 2 porque la semana pasada estuvimos hablando de la IRA y como gestionarla por supuesto Tremendo, mira y me lo perdí porque yo estaba de vacaciones María José, que alegre de tenerte nuevamente aquí en la revista de Sol a Sol y sobre todo pues dar continuidad a este tema sobre el control de la IRA Vamos a recapitular entonces un poco verdad sobre para poder entender un poco más y poderlo compartir con nuestra audiencia Muchísimas gracias y rápidamente en la sesión pasada estuvimos hablando de la IRA y como la reacción fisiológica de nuestro organismo cuando nos llenamos de IRA y estamos hablando de la IRA porque estamos en la conducta número 2 de la inteligencia emocional intrapersonal que es el autocontrol pero la IRA rápidamente hace que nuestro autocontrol desaparezca entonces rápidamente en la sesión pasada hablábamos que cuando nos llenamos de IRA nuestro cuerpo produce adrenalina, noradrenalina que va al cerebro atacando específicamente la amígdala que controla la capacidad de escucho y de respuesta también va al corazón, hace que el corazón bombee más sangre, aumente su ritmo ¿verdad? y se eleva la presión se eleva la presión porque hay más flujo sanguíneo en las venas entonces eso hace que tu presión aumente y además el cuerpo como sobreviviente él entiende en esa circunstancia que vos estás quemando azúcares entonces él teme quedarse sin energía por tanto va a tus reservas de azúcares toma y las distribuye por todo tu cuerpo hace que cuando la IRA pasa te quedaste con un montón de glucosa por eso tu cuerpo tiembla y es un primer paso para la prediabetes entonces de eso estuvimos hablando en la sesión pasada hoy quiero hablar un poco de cuáles son los detonantes de la IRA y lo que comentaba con ustedes hace un instante no es que la persona me hace enojar o la circunstancia me hace enojar es que usted le otorga el poder a la persona o a la circunstancia para que usted se enoje ¿Cómo estamos reaccionando frente a lo que está sucediendo? Es como tercerizar el detonante ¿Sí o no? La tercerización del detonante Pero usted lo sede Ah, correcto es decir, está en la otra persona, no en mí y creo que ese es un gran problema Ese es un gran problema porque no hay un reconocimiento de que yo tengo esa oportunidad para mejorar y decíamos que trabajar inteligencia emocional es una conducta y el primer paso para desarrollarla es querer hacerlo ya, es querer saber es identificar y es saber y estar consciente que necesito mejorar en estos temas, ¿verdad? Es disponernos Es disponernos Entonces, hay circunstancias ya en nuestro día a día que hacen que ese umbral de autocontrol en muchas situaciones baje Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Básicamente tres La presión, el estrés y el manejo de las expectativas Al menos A veces expectamos de situaciones o de personas Ajá Ajá Y esas expectativas no se cumplen y entonces caemos en una frustración y eso hace que nuestra capacidad de autocontrol merme Entonces, ¿cómo hacemos para gestionarnos ante esas situaciones? Porque hablaba con Luis Amalia de que nosotros no podemos estar otorgando el poder de nuestra felicidad o de nuestras emociones en general a terceros no podemos tercerizarlas, Edgardo, ¿sí? Porque si no vas a ser una persona voluble cuya estabilidad va a depender de cómo se comporte tu entorno Ahora, ahí estamos viendo en pantalla tenemos ahí una lámina dice técnicas para trabajar los detonantes del aire Es decir, cuando a una persona se le cierran los puños se le acelera el ritmo pongan mucha atención para esas personas que se les sube la temperatura Esas personas tienen tres opciones pueden exteriorizar su vida pueden reprimirla o pueden canalizarla a través de estrategias que esas estrategias son la mejor opción y son las que vamos a aprender ahorita Son las que vamos a aprender ahorita Entonces, la primera estrategia es la escucha activa Escucha activa Vea, Dios nos dio dos grandes orejas Así es Y una sola boca Es decir, escucha dos veces y hable una sola vez La escucha activa y empática ¿Qué significa escucha activa? Pues básicamente es escuchar con todos nuestros sentidos a la persona Involucrarnos en lo que la persona nos está tratando de decir y hacerle sentir a esa persona que de plano la estás escuchando Porque a veces alguien llega a querer hablar contigo y uno está en la computadora o está en el celular o estás ahí tu cuerpo pero tu mente está quién sabe dónde Entonces vea, por ejemplo, lo que Luis Amalia hace ahorita sienta con su cabeza Eso a mí me hace sentir que ella me está escuchando activamente Y que te está poniendo atención Que me está poniendo atención Ya, o por ejemplo cuando Aida parafrasea y resume lo que yo estoy diciendo Eso me comunica a mí que me estás escuchando activamente ¿Sí? O cuando me preguntas cosas porque no las entendiste ¿Sí? El que pregunta quiere saber ¿Sí? Entonces, eso es escuchar activamente Con todos nuestros sentidos con toda nuestra atención haciéndole sentir a la persona que de plano le estoy entendiendo Pero el reto más grande sin duda alguna es no juzgar porque cuando uno juzga cuando escucha y juzga creo que se bloquea totalmente la comunicación ¿Cómo podemos dar ese paso de escuchar sin juzgar? Es tener paciencia ¿Sí? Vamos a ver Escuchar activa y empáticamente Correcto Empáticamente Es que me pongo en tus zapatos Probablemente en mi cabeza esté pasando un pensamiento de que yo no sé por qué se está sintiendo así Este está loco Ya, no debería sentirse así Sí, pero no lo digas No lo digas Más bien trata de entender por qué la persona se está sintiendo así Ya, y cuando la hayas entendido ahí sí puedes intervenir y puedes darle tu opinión en amor siempre, ¿verdad? Entonces, no es juzgar no es contraargumentar es simplemente escuchar ¿Sí? Vea que te estoy mandando a escuchar, ¿no? A dar tu opinión Es escuchar y entender Pero qué bonito María José lo que decís en amor siempre porque la forma como vamos a transmitir lo que queremos decir es la persona te lo va a recibir Si estamos tratando de que nos escuche pero estamos gritando estamos hablando mal no nos va a escuchar de buena forma Así es Así es O a veces no escogemos el medio adecuado para hacernos escuchar Entonces, hoy en día estamos queriendo mandar mensajes a través de WhatsApp ¿Sí? Sí O pelear por WhatsApp O pelear por WhatsApp Exacto Cuando usted lo va a leer en el tono que usted quiera leerlo ¿verdad? Entonces, eso es difícil Recuerden que allá cuando estudiábamos en primaria el ciclo de la comunicación hay un emisor y hay un receptor y hay un código y hay un canal de comunicación así que hay que buscar el canal adecuado para saber mandar el mensaje apropiadamente Entonces, lo primero es escuchar activamente y para escuchar activamente vamos a llenarnos de paciencia vamos a tratar de ser empáticos con la persona no vamos a juzgar simplemente vamos a escuchar y a entender que desde la posición que él está se está sintiendo como se está sintiendo y punto Ya No es tu competencia en este momento ir a juzgar y decirle estás equivocado que uno tenga la razón escuchar con tranquilidad y con paciencia Y que las personas o sea te ganas la confianza de la persona y ya luego te puede venir a comentar cualquier otro tipo de cosas porque ya tienes exceso con vos ya establece una comunicación y se siente libre de poder hablarte Correcto Ahora, el siguiente paso la siguiente estrategia es la comunicación asertiva y Samalia me decía es que me escuche y me entienda y dice ya quiero que me entienda Ya no quiero solo que me escuche No quiero que solo que me entienda y me escuche Exacto Entonces le decía bueno Elisamalia para que te entienda tenés que ser asertiva en tu comunicación ¿Y qué es comunicarse asertivamente? Y esa es la segunda técnica Bueno, comunicar asertivamente muchachos es decir exactamente cómo me estoy sintiendo ¿Ya? Cómo reacciono o cómo estoy experimentando en mi cuerpo en mis sentimientos en mis emociones lo que vos estás haciendo cómo me está afectando ¿Sí? es hablar claramente con respeto siempre porque a veces decimos es que yo digo las cosas como son A mi manera A mi manera Sí Ya y entonces eso no es comunicación asertiva porque cuando en el momento que decir las cosas como son y empiezas a dañar dejo de ser asertivo Ya la comunicación asertiva es decir cómo me siento decir lo que opino pero respetando a la otra persona Excelente entonces ya llevamos comunicación activa y comunicación asertiva Pero este elemento que estamos viendo en pantalla me parece que resumen básicamente teniendo en cuenta que el tiempo nos apremia pero dice establecer el comportamiento que a uno le molesta le incomoda o identifica como el detonante expresar el sentimiento me gusta a mí mucho esto porque lo logra sintetizar explicar las consecuencias y pedir claramente que es lo que quiere Exacto y ahí está les he dado un resumen del mensaje del yo cuando tú haces tal cosa y usted ahí establece cuando tú haces o cuando tú te comportas o cuando tú me hablas de esta forma yo me siento de esta forma puede que tengas razón o no pero es así como me siento por tal cosa ya te pido entonces y ahí es donde usted hace su petición te pido entonces que en adelante muderes tu tono de voz y totalmente como ayuda fíjate cuando digamos tenés la reacción de una persona así o sea porque como dice vemos que este problema de la ira con tanto tiempo verdad que llevamos desde tiempos ancestrales que hasta en la misma Biblia en proverbio verdad la palabra amable bondadosa calma la ira más la hiriente aumenta la cólera y es decir cuando te topas con una persona que viene y de alguna forma te dice mira esa no es la forma en como me estás este pues abordando me de otra forma porque me hace sentir mal inmediatamente pues la otra persona claro claro es cuando cuando sabes cuando sabes comunicarla ya y no solamente comunicar con tus palabras pero también con tu lenguaje porque a veces vos le decís a la persona si es que fíjate que quiero conversar ya vas en disposición de pleito el lenguaje corporal que dice mucho también exacto y bueno la tercera técnica excelente es aprender a gestionarnos en el tiempo porque decíamos que la presión y el estrés puede ser un detonante de la ira ya entonces mucho se habla de la administración del tiempo pero yo digo que vas a administrar el tiempo el tiempo ya está son 24 horas sí lo que tenemos que aprender es nosotros gestionarnos en ese tiempo entonces acá yo les traía les quería compartir la matriz del tiempo donde básicamente esa matriz lo que nos hace es pensar y hacer una y priorizar todas nuestras actividades entonces es una matriz que te divide tus asuntos de acuerdo a lo urgente y lo importante entonces si algo es altamente urgente e importante hágalo ya no lo postear que no vaya a procrastinar lo más importante primero si algo es altamente importante pero no es urgente planificarlo ya agendate si algo es altamente urgente pero no es importante delegalo busca ayuda busca apoyo quien te puede ayudar con esta tarea y si de plano estás con una actividad que no es urgente que no es lo importante ese es un ladrón de tu tiempo eso agárralo y bótelo a la basura excelente entonces eso eso te ayuda a que priorices tus actividades ayuda a que podás gestionarte mejor en el tiempo y bueno y otros recursos manejemos la agenda hoy en día tenemos tantas aplicaciones en los celulares apuntamos en el teléfono manejemos la agenda porque a veces cuando nos alcanzamos en el tiempo nos estresamos nos sofocamos ya y entonces eso hace que rapidito con cualquier cosa explotemos se genera la impaciencia y después viene la ira y después vienen los ataques y después vienen las enfermedades y todo va sumando nuestro productor el tiempo pero bueno si usted pero si cambiando personas pero no es mal que nuestro productor no tiene ira y si usted tiene ira ahí en casa no se preocupe porque puede utilizar la ira para un fin positivo la ira mueve energía y a través de la ira podemos tomar una mejor actitud por ejemplo podemos tomar una manera de cómo ordenarnos saber y conocernos qué es lo que a nosotros nos causa ira para cambiar esa forma de ver las cosas y cómo actuamos y respondemos ante esas cosas excelente gracias por eso estamos aprendiendo a mencionar tu ser con María José aprendimos muchísimo esta mañana buenísimo gracias miren llevamos tareas llevamos tareas alguna tarea algún mensaje final llevamos tareas entonces con estas tres la primera tarea siempre verdad acuérdense que el primer paso en la inteligencia emocional es el autoconocimiento entonces yo he hablado acá de tres detonantes generalizados pero analícese usted cuáles son sus detonantes de ira por ejemplo yo la semana pasada que estaba planeando esta sesión yo decía bueno cuáles son mis detonantes de ira mi detonante de ira es el no cumplimiento cuando nos comprometimos con algo y no entregamos ese resultado yo me lleno de ira sí entonces descubra usted cuáles son esos esos detonantes que usted tiene de ira y aprenda a gestionarlos porque usted no puede actuar primitivamente correcto cuando los animalitos se llenan de ira gritan y atacan nosotros elevamos el tono de voz y lastimamos a las personas y no puede ser así recuerde lo que dicen por ahí que la ira es un carbón viviente en el corazón de las personas te va a quedar apaciguarnos apaciguarnos María José siempre muchos se van a estar preguntando ¿hay ira parte 3 o no? ahí la vamos a dejar la vamos a dejar ahí o la próxima semana ¿qué dice nuestro productor? ira parte 3 ya puedo seguir porque usted no es muy amplio pero lo más importante es saber controlarnos tener paciencia y conocernos bien excelente María José muchísimas gracias bienvenida y excelentes consejos pues dejando pues así es ahora sí bueno que quedó pendiente la parte 3 pero igual nos vamos a tener que ir a un corte comercial pero ya regresamos con más de la revista de Solazón y y y y y y y